La ciudadanía no va a permitir que lo cierren, porque ustedes saben perfectamente que este hospital está ubicado en la parte más vulnerable, donde todas las riberas se hacen atender, alrededor de 150.000 habitantes se quedarían sin atención. Si bien siempre hay un hospital nuevo en el Sur, pero ellos ayudan a los hermanos del Sur, que también lo merecen, pero no es posible que se cierren las puertas de este hospital, que durante décadas nos ha dado el servicio. Por eso, en la Comisión de Salud pedí que se forme una subcomisión para que visite la provincia y se dé cuenta de la problemática que estamos nosotros viviendo, que la ciudadanía pide que no cierren las puertas en el destino de la Torre de Concha, y así mismo en la ciudad de Quirindé, que se construyó el nuevo hospital. Aquí estamos con el presidente de la subcomisión y con algunos asambleistas representantes, donde creo que hoy día el pueblo se va a manifestar para decir, no vamos a permitir que cierren la Casa de Salud del Pina Torre de Concha cuando nos beneficie a todos los emeraldeños. ¡Gracias!